Hola, vamos a ver el tema de productos tensoriales en mecánica cuántica que es muy útil para resolver cuando hay más de una partícula interactuante en el sistema. Vamos a ver el producto tensorial en mecánica cuántica que tenemos que decir que es necesario cuando se trabaja con más de una partícula cuántica que interactuantes entre sí, cuando hay varias partículas que interactúan entre sí y necesitamos el producto tensorial para poder describir el sistema, es decir, lo necesitamos para trabajar con más de una partícula interactuante. Es decir, tenemos dos partículas que cada una tiene un espacio de Hilbert, un espacio de Hilbert de una de las partículas tiene una dimensión, una dimensión, un tamaño, una serie de variables y el otro espacio de Hilbert asociado a la otra partícula, vamos a poner otra H para no confundirla con el genitorio. A la otra partícula, pues tiene otra dimensión. Bien, pues el producto tensorial de ambos, estas dos H, y lo vamos a denotar por este producto con este círculo, esto que he puesto aquí, el producto tensorial de los dos espacios de Hilbert, va a tener la dimensión igual al producto escalar de cada una de las dimensiones de los dos espacios que se unen para formar un espacio mayor que es un producto tensorial. De acuerdo, esto es lo que se denomina producto tensorial, ¿vale? Bien, un vector, un elemento del espacio de Hilbert que es producto tensorial de dos espacios, es decir, si el vector phi pertenece a un espacio de Hilbert y el vector chi pertenece al otro espacio de Hilbert, pues yo puedo definir un elemento perteneciente a este espacio de Hilbert, que es a su vez el producto tensorial de ambos espacios de Hilbert, puedo definir un vector, un elemento del espacio de Hilbert, como a su vez el producto tensorial de phi por chi, ¿de acuerdo? Y esto de aquí, para que quede claro, esto de aquí, también se define para vectores producto tensorial. Y recordemos que un vector es un tensor de orden 1, escalar es un tensor 2 de 0, o sea que bueno, realmente todo puede ser tensores, ¿vale? Algunas propiedades que pueden ser interesantes son las siguientes. Por ejemplo, el producto es conmutativo, es decir, podemos perfectamente cambiar el orden, porque digamos que cada vector está asociado a una partícula, entonces pues no importa que cambiemos el orden, ¿vale? Seguimos viendo otras propiedades que no son conmutativas, ¿vale? Pero el producto tensorial si es conmutativo. Bien, seguimos viendo otras propiedades. Es lineal, es decir, si el producto de un vector perteneciente a un espacio de Hilbert, el producto tensorial por otros dos, Uy, aquí me cometí un pequeño error, el producto por otros dos vectores pertenecientes a otro espacio de Hilbert, pues es totalmente lineal, sencillamente pues hacemos el producto tensorial de un término más el producto tensorial de los dos términos, ¿de acuerdo? No actúa en escalares, vemos claramente que hay un escalar aquí y el escalar sale fuera del producto tensorial, sencillamente solo actúa en los vectores, otra propiedad interesante. Y esto aquí es mucho más interesante, es decir, si yo tengo un operador que pertenece a un espacio de Hilbert y otro operador que pertenece a otro espacio de Hilbert diferente, puedo definir el producto tensorial de ambos operadores que actuarán sobre los vectores que a su vez forman un producto tensorial de ambos espacios. Es decir, si yo tengo el operador A, producto tensorial por B, que actúa sobre el producto tensorial de los vectores, también de ambos espacios, pues sencillamente cada operador va a actuar sobre el vector que pertenece a su espacio vectorial y a su vez van a generar vectores que se van a componer para formar un vector perteneciente al producto tensorial de ambos vectores. ¿De acuerdo? Es decir, esto de aquí, ¿de acuerdo? Fíjense que esto también aquí es un producto tensorial, ¿de acuerdo? Y alguna pequeña propiedad sí que pueda ser de interés es la norma, por ejemplo. La norma se mantiene si yo tengo un vector que es producto tensorial de dos vectores, entonces, pues al definir la norma unidad para poder normalizar la función de onda y definir las probabilidades, pues sencillamente la norma, pues es del tipo uno por uno, ¿vale? Si la norma de un vector es uno, pues la otra será uno, ¿de acuerdo? Y esta es la manera de definir la norma, para poder definir pues también la densidad de probabilidad, ¿de acuerdo? Para la función de onda. Bien.